Hola Natali Maestri, hola Nati, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buen mediodía. ¿Todo bien ustedes? Muy bien Nati, buenísimo, bárbaro, genial. Arrancando la semana con buenas novedades en PolarX y viene con todo. Contame un poco cómo viene la grilla, este evento interiorizado absolutamente de todo. Bueno, estamos muy felices, con muchas ganas de tocar acá en Villa hace bastante. Y armamos esta fecha con compañeres, la Javier y Zuzu que viene de Río Tercero. Así que bueno, va a ser temprano, bueno, el protocolo empieza a las 22 horas y le estamos metiendo mucho amor. A ver, contame un poco quiénes son las personas que van a integrar esta grilla, que te van a acompañar. ¿Cómo es que se conformó? ¿Son artistas locales? ¿Algunos de la región? ¿Qué me podés contar? Bueno, sí, la Javier y yo somos un proyecto de acá, de Villa María. Hace un par de años que estamos acá en Villa viviendo, vinimos a estudiar y estamos llevando adelante esto de vivir de la música. Y viene una compañera de Río Tercero, estamos, bueno, ahí formando lazos, tratando de volver a armar de poquito todo esto del toque en vivo. Así que bueno, estamos haciendo esta fechita, de a poco ahí tratando de volver a lo nuestro. Bien, ¿y cómo es, Nati, un poco aprovechando que charlamos con vos en la jornada de hoy, ¿cómo es un poco trabajar dentro de lo que fue un 2020 un tanto a contrarreloj y contramarea para la cultura de la música? Y que ahora medianamente, bienvenido sea que se hayan abierto las posibilidades de los espectáculos, pero que aparte de la cantidad de casos y demás que vamos obteniendo, se banque, me explico, que los protocolos funcionan y que se banquen y que ustedes como artistas tengan los lugares o los escenarios para poder mostrar lo que aman y lo que saben hacer. Bueno, sí, la verdad, volver fue un poco raro, a esta altura, bueno, yo por suerte tengo la, bueno, la suerte justamente de ya venir tocando estos meses, se fue abriendo de a poquito y estoy haciendo algunos show en vivo, viajando, obviamente cuidándonos mucho, pero sí, la verdad que para quienes vivimos de esto, fue un 2020 bastante heavy, distinto, a mí en lo personal me sirvió para desarrollar un poco más la parte de las redes, sacar videos, canciones, conectar desde ese lugar, pero bueno, el vivo tiene otro sentir, otra conexión con gente, te abre puertas que quizá las redes a veces no, y poder hacerlo en este momento, creo que se siente increíble y bueno, esperemos que podamos seguir haciéndolo con los cuidados que se debe, pero bueno, es nuestro trabajo, más allá de amarlo y disfrutarlo, nos sustentamos con esto, así que bueno, es súper importante que se pueda seguir haciendo. Dice que uno entró a la pandemia, las personas entran a la pandemia de una manera y que vamos a salir de otra, artísticamente hablando, entraste de una manera y pensás que te estás reinventando y vas a salir de otra, siempre pensando en cambio positivo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, entré a la pandemia teniendo mi proyecto en formato banda, rock alternativo, y bueno, fue mutando y en este momento es algo quizá más urbano, más fusionado, pero sí, artísticamente adentro mío cambió una data muy linda, la estoy viviendo de una linda forma, así que sí, por lo menos en mí hizo un efecto de ahí, de mutación. Nati, te consulto, en cuanto a escenario, no hablo de la magnitud, ni mucho menos, un artista creo, siempre que tenga un público, va a querer mostrar su arte. ¿Te quedan o flayás sueños? Por ejemplo, vos podés decir, mirá Leo, la verdad, yo me he tocado en algunos escenarios o en algunos lugares, o he llevado mi música a algunos lugares, mi llamaría, algún pueblo, el interior de la provincia de Córdoba, donde sea, pero por ahí va flayando decir, me encantaría algún día mostrar lo que sé hacer en tal lugar, tal ciudad, pueblo, escenario, ¿vas por ahí un poco jugando con eso? Sí, obvio, la verdad, creo que todos los artistas nos proyectamos de cierta manera, yo particularmente trabajo un montón eso, mi intención, y bueno, este año, a pesar de todas las limitaciones, tuve la oportunidad de abrir el show de Conociendo Rusia, cuando estuvieron acá en Villa, haciendo una gira, y bueno, siempre sueño con tocar en un lugar grande o en un festival grande, como Lollapalooza o grandes lugares así, y bueno, creo que todas las posibilidades están abiertas para todos y todas, y bueno, hay que trabajar duro para que se abran las puertas, pero creo que está todo ahí. Nati, te consulto, ¿hay algún artista que me digas, este artista, este artista es quien me iluminó para hacer tal cosa, o me inspiró para tal otra? ¿Tenés alguno o algún ahí medio arriba que decís, che, no, acá voy, este es el mío? ¿O por ahí en general te gusta ya un género musical y bueno, acoplas a todos los artistas y artistas que estén? Sí, bueno, siento que un amor súper especial con Cerati, es así como un referente súper fuerte para mí, conecto un montón con su música, me hubiera encantado verlo en vivo, pero creo que es un referente muy fuerte para mí. Bueno, estamos hablando de alguien icónico en el mundo de la música y con una trayectoria que ha cruzado fronteras, sin lugar a dudas, ¿eh? Ahora, agradecimiento del tiempo, los protocolos, perdón, yo te dije Nati toda la noche y no sé si te gusta el día Nata, por ejemplo, Nathalie, Nati, porque a lo mejor ahora me estoy dando cuenta, Nati, perdón, ¿viste? A lo mejor me dice, ole, mi hijo, toda la noche Nati, yo odio que me digan Nati, ¿me explico? Entonces ya, me caía ahora, te pido perdón, mala mía, pero digamos, ¿no hay drama? Sí, no, no hay drama, pero vos sabés que no me identifica, toda la vida me dije Nati y por ahí me dicen Nati y es como que no respondo porque no me siento identificada. Te voy a ser sincero, vos sabés que yo estaba, mientras me respondía, digo, y leía en el grafo el nombre, entonces, digo, no, no es Nati, digo, para mí más Nata, va, va, mirá, bueno, ahí está. Bueno, ya la próxima vez que presentemos algún evento y demás, ya entro de una con Nata, ¿me explico? Y no le erro, porque a mí, ¿qué me pasa? Leo Roganti instantáneamente me dicen Leonardo, y no es Leonardo, es Leandro en todo caso. Entonces, es como que Leonardo, Leonardo, ¿viste? Bueno, Nata, a ver, para recordar, día, horario y en cuestiones de entrada, ¿cómo se va a manejar? ¿Hay cupos limitados? Contame un poco eso. Bueno, día es el jueves 1 a las 22 horas en Polaroid, y sí, es capacidad limitada, no estuvimos vendiendo anticipadas, pero bueno, el protocolo va a llevarse a cabo teniendo en cuenta un límite de gente, cuando se cubra, se van a cerrar las puertas, y bueno, somos tres artistas, que estamos laburando ahí con nuestra música, y bueno, les invitamos y les esperamos con mucho amor. Bien ahí, así que a las 22 horas una entrada reaccesible, 250 pesos si no me equivoco, accesible para colaborar y contribuir con nuestros artistas, que también hay que destacar, Nata, el laburo de ustedes, ahora cuando cerremos la nota, vamos a presentar una de tus canciones, pero digo, el pulmón que hay detrás de todo trabajo, ya sea musicalmente hablando, audiovisual, la música, digo, hay un trabajo muy grande y muy a pulmón, y creo que ahí hay una esencia enorme que tienen los artistas, de los cuales nosotros, por suerte, Nata, charlamos mucho aquí en la mañana con un montón de artistas de la ciudad, de la región, inclusive también nos encanta conocer un poco del país y hasta del mundo, te diría, de esos artistas que están en otros lugares del mundo y que también la van peleando, como todos, y haciendo lo que aman y mostrando lo que saben hacer, así que la verdad, felicidades por eso, estamos a disposición para todo lo que haga falta, charlar, contar unos minutos, y por supuesto conocerlos un poco más y conocer su música desde Villa María para el interior de la provincia de Córdoba, así que Nata, la mejor, el primero y lo que haga falta aquí estamos, cuando se pueda algún día, quien dice, si vienen, te venís para el piso y hacemos un poquito de música en vivo, que tenemos una banda de artistas, amigos, que tienen que venir a tocar ahora cuando apenas se pueda, así que la verdad, te agradecemos un montonazo. Dale, me encantaría, bueno, gracias a usted, estoy muy contenta con este espacio, gracias por apoyarlo, lo valoro muchísimo, y bueno, espero que pronto nos veamos. Ojalá que así sea, Nata, un gran abrazo, felices Pascua y lo mejor para el primero, explota Polaroid, me encanta prepararse. No.